Muy buenas noches, sean bienvenidos al webinar El Poder de los Indicadores en la Gestión de Recursos Humanos para el Sector Público de la Maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Nuestra Maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional enfocada en el sector público está diseñada en base a cinco ejes temáticos que articulan las diferentes asignaturas y permiten el desarrollo de las competencias, de conocimientos técnicos, habilidades y actitudes que corresponde a la gestión profesional de las personas y las organizaciones. Los invitamos a participar del inicio de clase de nuestra Maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional que será a partir de noviembre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, artístico del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. Al finalizar el evento les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Educación. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Frida Marticoreno Quevedo por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas las cuales podrán realizarse en el chat. Ahora continuamos con el webinar El poder de los indicadores en la gestión de recursos humanos para el sector público a cargo de Frida Marticoreno, quien tengo el gusto de presentar. Frida Marticoreno es docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Es directora de recursos humanos en DHO Consultores. Es expositora y facilitadora de cursos y programas de gestión de recursos humanos a nivel privado y a nivel del Estado bajo el régimen de servir. Sin más preámbulo, la invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesora Frida. ¿Cómo está? Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Y aprovechar que estamos terminando la jornada. Me imagino que muchos estarán algo cansados, pero creo que vale la pena estar aquí, compartir entre nosotros este espacio y poder finalmente yo creo que potenciarnos como gestores de recursos humanos y hacernos más visibles en la gestión, que es justamente lo que vamos a hablar ahora respecto a los indicadores. Entonces, nuestra sesión de hoy día es el poder de los indicadores en la gestión de recursos humanos para el sector público. Antes de empezar la charla, quería empezar con una anécdota personal que tiene que ver con el tema de indicadores. Les quiero contar que hace 20 años, yo empecé mi carrera de gerente, hace justamente 20 años, y fue anecdótica porque entré con mucha ilusión, no uno entra, ya es gerente, ya siente que va a cortar más, que tienen voz y voto, que va a estar con los gerentes y va a poder aplicar todas las ideas que tenía. Y pasó el mes, que ya tocaba el comité de gerencia, y voy ilusionada a mi comité, cuando llego, y ya estaban todos los gerentes sentados, y me dicen, ¿qué haces aquí? Y bueno, es comité de gerente, soy gerente, tengo que entrar, ¿no? Y me dicen, no, pero tú eres de recursos humanos, tú no necesitas estar en el comité. Digo, pero no soy gerente, sí, pero eres de recursos humanos. Y me invitaron a que no participe, ¿ok? Era nueva, no participé, dije, vamos a ver. Pasó el segundo mes, le pedí a mi jefe, y me dijo, no, ¿recursos humanos para qué? Si el recurso humano está para que nosotros le digamos lo que tiene que ser. ¿Tú qué entiendes de negocio? ¿Tú qué entiendes de lo que hablamos acá? Esas son cosas, son ligas mayores, tú eres recursos humanos. Y así fue, segundo mes, tercer mes, y al cuarto mes, ya por insistencia, entré, ¿no? Pero ahí me hice la pregunta, y me dije, y me la sigo haciendo ahora, que es, ¿por qué si decimos, y escuchamos cada día de nuestra vida, que las personas son lo más importante en las organizaciones, si las personas son las que logran que los objetivos se cumplan, que son las personas, los que estamos en la organización, los que logramos los resultados, el éxito de la organización, ya sea para el sector público, para el sector privado, ¿por qué no sentimos que tiene el mismo valor el área de recursos humanos? ¿Por qué? No sé si nos ha pasado, algunos de ustedes han pasado que dicen, bueno, es que no estamos posicionados en el área, no nos hacen caso, estamos relegados, todos somos un área más operativa, no nos llaman para grandes decisiones, lo escucho mucho, yo ya llevo 10 años dictando en maestrías, y muchos de los alumnos de maestrías me dicen, Frida, pero ¿cómo logramos posicionarnos? ¿Por qué no estamos logrando posicionarlos? Y yo les digo, con la experiencia que tuve hace 20 años, que una de las cosas fundamentales para el posicionamiento tiene que ver con los indicadores. Lo que nosotros no mostramos, si no sabemos mostrar lo que estamos haciendo, no hay manera que la gente lo pueda reconocer. Entonces, ya en el 2001, nos decía Becker, Husslein y Urlich, nos decían, la acción más potente que tiene un gerente de recursos humanos, es poder garantizar su contribución estratégica a la organización, ¿a través de qué? De un sistema de medición. Si yo, como gerente de recursos humanos, o como jefe de recursos humanos, o como analista, no importa qué puesto tenga, cada uno podría tener sus indicadores en el puesto que tiene. Si no logramos visualizar nuestra gestión y nuestro aporte, nadie lo va a poder reconocer. Eso por un lado. Entonces, bien importante que nosotros entendamos, si nosotros nos queremos posicionar como área de recursos humanos, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que tener, es que tenemos que ser visibles. ¿Ok? Primer punto. Queremos posicionarnos, tenemos que ser visibles. Para ser visibles, tenemos que medir nuestros aportes. ¿Y cómo medimos los aportes? A través de indicadores. Entonces, el kit, y creo que quiero, quiero que eso sea la primera idea con la que nos quedemos, es, si nosotros queremos calar en la organización, queremos calar en los directivos, solamente lo vamos a poder hacer a través de la muestra de indicadores de gestión, o de resultados, donde mostremos cuál es lo que nosotros estamos logrando, y cuál es el aporte que estamos haciendo en la organización. Muchos de nosotros, como recursos humanos, hacemos muchas cosas, nos esforzamos un montón, hacemos un montón de actividades, pero después, que hacemos todas las actividades, que la gente la pasa bien, se divierten, la pregunta es, bueno, y esto pasa un mes, dos meses, y los gerentes dicen, ¿y esto para qué sirvió? Que recursos humanos nos hace gastar dinero, nos ven como un área de gasto, y no como un área que invierte. Pero, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros, en la medida en que no estamos visualizando, no estamos mostrando, a través de indicadores, nuestros aportes. Para eso quería explicarles, algunos lo tendremos muy claro, otros de repente no tanto, ¿a qué nos referimos con un indicador? Un indicador, que le llamamos indicador de desempeño, indicador de rendimiento organizacional, o lo que le llamamos un KPI, que en inglés es el Key Performance Indicator, son métricas. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos una serie de información, que la vamos a poner en un número, y ese número, es como si fuera un semáforo, es una alerta, estamos bien, estamos en verde, estamos más o menos, en amarillo, y estamos en rojo, estamos mal, ¿ok? El indicador es una responsabilidad que asumimos, o sea, cuando nosotros no tenemos indicadores, nosotros podemos vivir eternamente al recurso humanos, y pasamos tranquilos, ¿ok? Pero cuando nosotros nos tenemos posicionar, tenemos que mostrar y ser transparentes a través de indicadores, pero ojo, que cuando nosotros ponemos indicadores, lo que estamos haciendo es poniéndonos más responsabilidad, y haciendo transparentar la responsabilidad, no solo hacia adentro del área, sino hacia todos nuestros stakeholders, o sea, a todos nuestros clientes internos, a todos los gerentes, a todas las personas que están interesadas en conocer cuál es el aporte de recursos humanos. Entonces, importante, tenemos que entender que el indicador es una métrica que nos va a dar una alerta, si estamos bien, si estamos más o menos, o si estamos mal. Y a partir de ahí, de esa métrica, de esa alerta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar una serie de decisiones. Vamos a tomar decisiones, a partir de esos indicadores, vamos a poder evaluar nuestra propia gestión, y decir, oye, estamos mal, que tenemos que mejorar. A partir de esta evaluación, y esa transparencia de los resultados, vamos a tener que decir ante el comité, si señores, me comprometo, o nos comprometemos como área de recursos humanos, a mejorar el ABC, ¿ok? y a rendir cuentas. Porque si yo me comprometí a que tenía que lograr, por ejemplo, un 3% de rotación, pero resulta que sigo en 10%, ojo, nos van a decir, a ver, Frida, ¿qué pasó? Tú dijiste que ibas a llegar al 3%, y estamos a mitad de año, y estás en 10%, no llegas al 3%. Entonces, ¿qué pasó con ese ofrecimiento? Que era un generarnos un valor a la organización, y no estás cumpliendo. ¿Ok? Entonces, es una responsabilidad cuando uno crece, ¿no? Cuando uno crece, quiere decir, papá, quiero ser grande. Ok, si vas a ser grande, pero el ser grande, asume las responsabilidades que se implican. Entonces, si queremos posicionarnos como área de recursos humanos, tenemos que dependernos, evidenciarnos, usar indicadores, pero eso significa que tenemos mucha responsabilidad detrás de esta gestión, de lo que puede implicar un indicador, que solamente es un número, y toda la gestión que está detrás. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, una cosa bien también que quiero que detentamos, es que el indicador como tal, es referencial. Cuando nosotros estamos hablando de la gestión en recursos humanos, tenemos un indicador, es una métrica, un número, nos alerta de algo. Lo que no podemos hacer, señores, es tomar decisiones, simplemente porque vemos un número y nos desesperamos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez entro a una empresa, y me dicen, Frida, tenemos una rotación del 100%, tenemos que contratar a una persona más para poder cumplir con todos los procesos de selección y hacer un buen servicio al cliente interno. ¿Ok? Estábamos enfocados que nuestro problema era darle un buen servicio al cliente interno y no estábamos analizando el indicador. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que si bien ahora vamos a usar indicadores, tenemos que saber usar el indicador. Y el indicador al ser una referencia, lo que tenemos que ver, ok, acá hay un punto, un punto rojo. ¿Cuáles son los elementos que están detrás de ese indicador que me están llevando a ese número? ¿Cuáles son los factores, las causas que están llevando a que yo lleve a ese resultado? ¿Bueno, regular o malo? Y a partir de ese resultado, y a partir de esos elementos o esas causas, yo tomaré las decisiones. Entonces, cuando analizamos este caso que les estoy contando, que había un 100% de rotación, encontramos que habían dos o tres puestos que por política de la empresa, alguien le había puesto que no era la política, las personas, los practicantes, por ejemplo, rotaban cada tres meses y no podían ser renovados. Entonces, al año, para un mismo puesto, tenías cuatro personas obligatoriamente, ¿no? Y posiblemente podía ser cuatro o más, porque los chicos se aburrían, decían, oye, solamente voy a estar tres meses, mejor me voy a algo que me dé más estabilidad. Y analizando este indicador, encontramos que lo que había que hacer era cambiar la política. Y cambiamos la política, y finalmente el indicador subió. Entonces, cuando hablamos también en el sector del Estado, porque eso es un ejemplo del sector privado, pero en el Estado también tenemos que ver esos indicadores y ver realmente qué cosas podemos hacer nosotros como políticas, como normas, como procedimientos internos. Muchas veces he escuchado en algunas áreas del uso humano, no, eso no se puede, el Estado, el sector público, no, eso no se puede porque la norma dice, no, porque no se puede porque la norma nos dice, a ver, las normas, y sobre todo cuando hablamos, las normas en servir, son normas que son genéricas y que nos dan un marco de acción, pero sí hay cosas que nosotros podemos mejorar en eficiencia, y podemos hacerlo mucho más óptimo y más, este, eficiente, más acotado a nuestra organización. Entonces, no perdamos de vista que el indicador nos da esto, y que nosotros, como recursos humanos, podemos mejorar nuestra gestión más allá de la norma. La norma nos da un marco, pero también nos deja poder manejarnos internamente para poder mejorar la gestión y generar valor a la organización. Si recursos humanos no le genera un valor a las líneas, no le genera un valor al cliente interno, entonces simplemente nos van a seguir viendo como un ente operativo, que lo único que tiene que hacer es responder a los pedidos de cada una de las áreas. ¿Ok? Entonces, importante es, tengo el indicador, analizo detrás, y decido sobre esos indicadores. ¿Ok? Hay muchas clasificaciones en indicadores, muchas, pero yo les quiero mostrar una que es bien simple, y que nos va a ayudar a nosotros, sobre todo, que somos... Yo lo clasifico en indicadores de gestión e indicadores de resultados. ¿A qué me refiero con indicadores de gestión? Indicadores de gestión básicamente me refiero a los indicadores que tienen que ver con nuestro proceso. Y como nosotros somos de recursos humanos y somos más en área de soporte y no estamos hacia afuera, estamos muy preocupados de estos, cuando ya tenemos indicadores y usamos los indicadores, en preocuparnos de que midamos cada paso que damos de nuestro proceso. Y está bien, estamos midiendo nuestra gestión y estamos midiendo que estemos siendo eficientes. ¿Por qué? Porque como somos área de soportes, nos miden por cuánto menos gastamos o cuánto ahorramos de gasto. ¿No? Y entonces tenemos que ser eficientes en nuestra gestión. Mientras que a las áreas de línea, ¿Ok? Las miden por sus resultados. Y por eso ellas se abocan a indicadores de resultados. Pero señores, es sumamente importante que si bien tenemos indicadores de gestión, también tengamos indicadores de resultados. Ambos son complementarios. Y para nosotros como recursos humanos, es fundamental que trabajemos indicadores de resultados. ¿Por qué? El indicador de gestión es hacia adentro y el indicador de resultado es hacia afuera. Y al ponerlo hacia afuera, podemos enseñarle a la organización, a los directivos, qué cosas es lo que nosotros estamos logrando y que volteen a mirarnos y digan realmente esta organización, esta área de recursos humanos, nos está generando valor, nos está ayudando a lograr nuestros objetivos, a ser más productivos, a poder tener un mejor servicio con el ciudadano. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que lo tentamos en corte. Ahora, para poder entender esto, quiero explicarles que recursos humanos normalmente usan más los indicadores de gestión, más que los indicadores de resultados. Algunos por ahí usarán algún indicador de resultado, sobre todo las empresas privadas, y les explico por qué. Porque, y podemos copiar modelos, eso no hay ningún problema. Lo que está pasando hoy en día en las empresas privadas, a diferencia del sector público, es que las empresas privadas están trabajando mucho con lo que se llama los business partners. No sé si ustedes han escuchado. Están tomando a las personas de recursos humanos como los socios estratégicos del negocio, o sea, de las áreas de línea. Y, por tanto, esta persona está siendo moldeada con una visión de negocio, con una visión de línea. Y, por tanto, se le está exigiendo indicadores de resultados. Mientras que nosotros seguimos en nuestros indicadores de gestión. Ahora, ustedes dirán, bueno, Frida, ya te entendí teóricamente gestión, resultados, pero, a ver, ponme en concreto qué significa uno y qué significa el otro. Les voy a poner qué significa gestión y qué significa resultados. Vamos a poner un caso que, repente, les es más tangible a ustedes. Vamos a ir con el proceso de selección. Imagínense que ustedes están en el área de selección, ¿ok? Y vamos a mirar la columna de indicadores de gestión. Somos excelentes. nosotros tenemos un rato y decimos, mira, yo quisiera que llegar al 95% de los perfiles, de los candidatos, cumplan con el perfil. Porque hay un 5% que siempre se nos cuela, ¿no? De personas que decimos, y hay que mandar por si acaso a ver si nos liga para otro puesto. ¿Ok? Y encontramos que justamente, mira, el 95% está cumpliendo. Entonces, todos mis procesos están entre 90 y 95% de porcentajes que los postulantes cumplen con el perfil. Perfecto. Soy súper eficiente porque estoy logrando que todos los que vienen cumplan. Estoy, check, estoy muy bien en mi proceso de selección. Otra cosa importante, mira, Frida, yo tengo que cumplir máximo en 30 días cada proceso. ¿Y en cuánto lo cumples? 25, 26, 27. Check. Estás cumpliendo tus procesos. Perfecto. Entonces, como área de recursos humanos o como área de selección me quedo contenta porque digo, la persona es eficiente y las personas que están viniendo son las que queremos y estamos cumpliendo en el tiempo. Espectacular. Pero la pregunta, señores, es, ¿y le estamos generando valor al área? ¿Le estamos generando valor a la organización solo porque tenemos el perfil y porque hemos cumplido con los tiempos? Y entonces hay que preguntarnos, la verdad, Frida, no sé. O sea, ¿cómo le mido el valor a mi trabajo? Si ya te estoy diciendo que estoy cumpliendo. Ahí no me estás generando valor. Ahí lo que estás haciendo es eficiente con tu tiempo, eficiente con tu gestión, pero para generar valor, una de las cosas, por ejemplo, básicas es, ok, la gente que estás seleccionando, ¿se queda o no se queda en la organización? ¿Cuánto tiempo se queda? Primero, ¿por lo menos pasa en el periodo de prueba o no lo pasa? Porque si ni siquiera pasa en el periodo de prueba, entonces no está siendo rentable tu proceso porque significa que otra vez tienes que hacer un reproceso otro reproceso y hay un costo oportunidad. Cada vez que nosotros hacemos un reproceso de cualquier actividad, estamos dejando de hacer otras actividades que podemos generarle más valor a la organización. ¿Ok? Entonces, un indicador de resultado sería, ok, ¿todas las personas que yo he seleccionado se quedaron durante el periodo de prueba? ¿Pasaron el periodo de prueba? Sí. Uf. Entonces yo puedo decir que por lo menos tengo un valor porque la gente que estoy trayendo es buena. ¿Y por qué un periodo de prueba y no seis meses y un año? Porque el que pase el periodo de prueba es que ya, digamos, es el periodo en que la persona se ajusta al puesto, ¿no? Que la persona nueva se ajustó al puesto pero de ahí a que se mantenga ya no es responsabilidad del área de selección, ya es responsabilidad del área usuaria que le dé las condiciones, que le dé las capacitaciones, que le dé la formación, que le dé el apoyo, que le dé toda la gestión necesaria para que esa persona se quede en el puesto. ¿Ok? Por eso es que ahí lo trabajamos a ese nivel. Pero hay otro indicador resultado mucho más poderoso y mucho más potente si nosotros queremos empoderarnos del área y hacer que los directivos y la organización volteen a mirarnos y estén no solamente orgullosos de nosotros, sino que digan realmente recursos humanos, me saco el sombrero por recursos humanos. Ese recurso humano vale la pena. ¿Y saben cuál es? Cuando nosotros logramos un porcentaje, o sea, lograr a través de indicadores mostrarle que cada vez que nosotros traemos a una persona nueva, esa persona nueva genera más valor de la persona que se fue. Me explico. Pongo un caso bien simple y bien visual. Yo tenía un vendedor, se fue, renunció, se fue y vendía mil dólares al mes. Y el nuevo que te he traído vende mil cuatrocientos. ¿He generado o no he generado mayor ingreso? He generado mayor ingreso y por tanto el área comercial está feliz porque no solamente le he puesto una persona, sino que además he contribuido con aportar mayor ingreso en la organización. Pero estás hablándome de dinero, nosotros no somos comerciales, o sea, pongo otro ejemplo. Les pongo otro ejemplo. Actualmente, en la organización donde yo estoy, ha entrado hace ya un año un muchacho al área de recursos humanos cuyo valor, y eso nos lo dijo la persona que la seleccionó, me dijo, mira, te voy a traer una persona que tiene un valor especial. Me dice, tiene un manejo de la tecnología increíble, que no lo vas a encontrar haciendo más que en alguien en recursos humanos. Ese chico te va a generar un valor en tu servicio. servicios de recursos humanos a los clientes. ¿Por qué? Porque con todo el bagaje tecnológico que tiene, y hoy día que se trabaja todo online, y él vino hace un año cuando todavía no había todo este tema de la pandemia, nos desarrolló plataformas, nos desarrolló una serie de metodologías virtuales que justo cuando ha llegado todo eso ya estábamos preparados. Y hemos salido y hemos podido salir tranquilos al mercado porque esta persona nos generó un valor. Entonces, hasta ahí, perfecto, la persona de selección tenía clarísimo que me estaba trayendo una persona con valor. Pero ahora, yo como área usuaria, que ya estamos creciendo como organización, le he dicho, no me puedes traer una persona con un perfil menor a esta persona. O sea, tu indicador me tienes que traer una persona, me tienes que contratar a alguien que sea igual o mejor que esta persona. Pero miren qué interesante y qué bueno porque el área de selección, no sé si consciente o inconsciente, pero lo que ha hecho es que ha generado valor a la producción. A través de esta persona nosotros estamos logrando más contratos, a través de esta persona nosotros hemos levantado nuestro estándar de calidad y a través de esta persona nosotros tenemos una expectativa de crecimiento y de buscar personas con otro estándar. Y entonces, Recursos Humanos no puede bajar sus estándares de calidad y por tanto no va a poder rebajar su indicador de que el 100% de las personas contratadas siempre van a tener que ser mejores que las anteriores. ¿Es complicado hacer eso? Sí, no es fácil porque ¿cuál es lo importante y el kit de este tipo de indicadores? Que nosotros como Recursos Humanos estemos muy vinculados y muy estrechamente relacionados con las áreas usuarias, ya sean otras áreas de soporte o sean las áreas de línea. Y ahí les pregunto y hagamos una autorreflexión. ¿Realmente nosotros estamos como pegados, somos partners de las áreas o simplemente llegamos hacemos nuestro trabajo, despachamos, 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 despachamos como robotitos. Importante es que cambiemos nuestro chip y si realmente queremos encontrar indicadores de resultados tenemos que pensar en el usuario. Ahora vamos a ver un tema del usuario también que es bien importante y es un tema de tendencia para poder encontrar cuáles son esos indicadores que le van a generar valor a las áreas usuarias y a través de esos indicadores nos apoderamos, los rescatamos, los desarrollamos y los plasmamos. Eso es lo que tenemos que hacer como recursos humanos. ¿Ok? Pongo otro ejemplo. Capacitación. Todos tenemos capacitación, todos hacemos nuestros PDP, estamos en noviembre corriendo para poder llegar a cumplir nuestro presupuesto o para cumplir el plan porque lo que nos interesa es un indicador de gestión. Nos interesa cumplir con presupuestos y nos interesa cumplir con cantidad de personas que tenemos que capacitar, con cantidad de cursos que tenemos que dar. Nos está interesando la gestión. Normalmente indicadores tradicionales de capacitación, porcentaje de satisfacción. Imagínense, tengo el 100% de mi gente, todos los que han ido al 100%. Todos están felices, ¿sabes? Soy espectacular. O sea, mis cursos son buenísimos, la gente está contenta y todo está al 100%. Perfecto. ¿Qué porcentaje tiene de participantes? Mira, el 95%. Siempre hay un 5% que está de vacaciones, o tuvo que quedarse porque el jefe le pidió, pero están tan comprometidos que va el 95%. Tengo un índice altísimo. Estrellita, estoy perfecto. ¿Y cuántos, qué porcentajes colaboradores sean beneficiosos? ¿Cuántos colaboradores de toda tu población ha ido? Mira, ha ido el 90%. O sea, es un alto índice. el 90% por lo menos ha ido a una capacitación. O sea, estás muy bien. Realmente te felicito por tu gestión. ¿Ok? ¿Y qué porcentaje de cursos has realizado? Los felicito todos. En noviembre cerré, llamé a un montón de proveedores, lancé todos mis cursos y cerré. En diciembre, tranquila, no hice nada y estaba feliz. Perfecto. La persona tuvo todos sus indicadores de gestión. Y vuelvo a la pregunta. ¿Y eso aportó? O sea, son buenos y son importantes. Sí, para mí, como gestión. Pero yo, el poder de un indicador no solamente es 6.000, sino como ese indicador lo vuelco hacia mi cliente interno. Y entonces la pregunta es, ¿le interesa la satisfacción al cliente interno, o sea, a los directivos? ¿Le interesa cuántos participaron? ¿Le interesa cuántos se beneficiaron? ¿Le interesa si cumplirse con todos sus cursos? ¿Qué le interesa al directivo? ¿Qué le interesa a la organización? ¿No será que le interesa más de todas esas personas que fueron, del 90% de personas que fueron, cuántas de ellas están aplicando el conocimiento en su puesto? Eso no es más importante. Ojo, pero no vamos a poder hacer el resultado si no hemos trabajado el de gestión. ¿Estamos? O sea, gestión es mi primer peldaño. Pero, si nos quedamos aquí, solamente vamos a poder organizarnos nosotros y tenemos que dar un salto más. ¿Ok? Ahora, perfecto, ya logramos que la gente aplique. Eso es un nivel. Pero también puede ser que el medio es ok, pero, ¿y esto que están aplicando, está mejorando los procesos? Porque si yo estoy pidiendo una capacitación es porque hay una brecha y es una brecha de rendimiento que está asociada a un proceso. Hay algo que no está funcionando. Por ejemplo, mira, tenemos muchas quejas en el área de servicio al cliente y hemos hecho un taller espectacular. ¿Ok? Perfecto. Hemos hecho un taller espectacular, hemos hecho un taller de protocolo, de servicio, de inteligencia emocional, hemos hecho así un proyecto totalmente integral y ahora de 30% hemos subido a 70% nuestro porcentaje de satisfacción del ciudadano en la atención. Eso es un aporte clarísimo, es un aporte fundamental de recursos humanos y eso lo tienen que sacar, enmarcar, y dicen señores, a partir de esta capacitación nosotros hemos mejorado de 30% a 70%. ¿Ok? No importa señores que hagan un mérito, no importa que tengan una cosa, vayan poniéndole. Las torres se van construyendo por bloques. ¿Ok? No esperemos tener 10.000 bloques para recién lanzarlo. Si vamos teniendo algún, alguna, algún logro, vayamos mostrando esos logros con esos indicadores. Entonces, es bien importante que nosotros cambiemos nuestro chip y comencemos a ver, por ejemplo, Servil, ¿qué nos dicen? Cuando sale la reforma del tema de gestión de la capacitación, nos dijo, ok, hasta el año 2016 íbamos a tener que hacer todo lo que era satisfacción del curso, pero al año 2020 en principio todas las organizaciones deberíamos estar evaluando por lo menos aplicación. ¿Ok? Que el conocimiento esté en aplicación. La pregunta es, ¿estamos ya a ese nivel o todavía estamos algunos evaluando aprendizaje, ¿no? Que aprendizaje es un indicador de que las personas han aprendido el curso. No es malo, está bien, es un proceso, pero a dónde tenemos que llegar es a esos indicadores de resultados. Y es una cosa muy importante y muy buena que vemos dentro de todo lo que es la normativa Servil en sus políticas, por ejemplo, de comunicaciones. Comunicaciones, ustedes ven la guía de comunicaciones, está clarísimo cuáles son los indicadores de resultados de los programas de comunicación. O sea, no te dice simplemente haz una comunicación. Ojo, vas a hacer una comunicación y tienen que ver indicadores de efectividad del mensaje, de cobertura de tu mensaje, de impacto del mensaje. Entonces, si no manejamos indicadores, no vamos a poder medir lo que estamos haciendo. ¿Ok? Luego, importante, entender un poco que existen lo que yo le llamo los indicadores tradicionales que son estos de gestión y de resultados versus unos indicadores nuevos y modernos que ahorita les voy a comentar que son la última tendencia y tenemos que subirnos a esa ola. Tenemos que subirnos. ¿Cuáles son los tradicionales? Tradicionales tienen que ver con nuestros procesos en general. Selección, por ejemplo, tiempo de respuesta, el número de candidatos que tenemos para cada puesto. Si hablamos de capacitación, solemos poner porcentaje de participación, porcentaje de cumplimiento de un plan, porcentaje de promoción interna, cuántas personas han sido promovidas. Si hablamos de seguridad, podemos hablar de ausentismo, podemos hablar de accidentabilidad. Si hablamos de compromiso, hablamos de porcentaje de rotación, cuántas personas rotan o no rotan, no están comprometidas o no están comprometidas. El tiempo promedio que tiene una persona en la organización. Clima laboral, el porcentaje de satisfacción laboral o el engagement que se habla ahora de compromiso laboral. Y podemos hablar de compensaciones como el porcentaje del uso de los beneficios o cuál es el puesto o la persona promedio, cuál es su ingreso promedio respecto al mercado. Esos son tradicionales y están bien. ¿Ok? Lo puedo trabajar como gestión o lo puedo trabajar como resultado. Pero hay una cosa bien importante que tenemos que tener hoy en cuenta que es lo siguiente. no sé si alguno de ustedes ha escuchado la experiencia del usuario. Hemos escuchado hablar mucho hoy en día se habla de la experiencia del usuario que es una tendencia que viene del área de TI, de tecnología de información, ¿no? Donde lo que buscan es cómo generar todos esos aplicativos, esos nuevos software, pero pensando cómo le interesa al usuario trabajar lo mejor, cómo hacer más amigable todos los software. Ahora tú ves los aplicativos y solito tú los puedes bajar hasta los niñitos y ya los bajan solos, ¿no? Entonces, ese concepto de experiencia del usuario ya no solamente es en temas tecnológicos, ya no solamente es en temas de servicios, ya llegó, señores, para quedarse con nosotros en el área de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante porque tenemos que pensar desde el sector público que es cómo nosotros vamos a hacer una experiencia del usuario cuando a veces nos sentimos tan amarrados. Y digo, nadie nos amarra. Por ejemplo, si hablamos de procesos de elección, la norma te dice que tienes que publicarla 10 días, pero no te dice que no uses otros medios, tienes que hacerla en tu portal, tienes que hacerla en el ministerio, pero ¿quién te dice que no puedes usar redes, que no puedes usar otras modalidades? ¿Ok? Para los que están en recursos humanos, les digo, importante, revisen y busquen todo lo que tiene que ver con el reclutamiento 4.0, que es la nueva tendencia que tiene que ver justamente con experiencia del usuario. Eso es supremamente importante ahorita para nosotros. ¿Qué implica la experiencia del usuario y qué implica los indicadores de experiencia del usuario? Implica lo siguiente, hoy en día, nosotros como recursos humanos tenemos que, obviamente, nuestro rol es atraer gente, mantener gente y desarrollar gente para que produzca y para que genere valor en la organización y para que logremos resultados. ¿Perfecto? Pero una cosa fundamental que hay hoy y sobre todo por las redes es que hay toda una tendencia del desarrollo de la marca empresa y la marca empresa se desarrolla a través de la experiencia que tienen los colaboradores con la empresa. Entonces, no solamente es que yo pongo una web bonita, ¿no? Sino que realmente la organización es un servidor y por tanto los seres que están dentro de esa organización o los que quieren entrar van a contar o los que se están yendo van a contar sobre la organización y al contar sobre la organización van a hacer que venga más gente que sea parecida a nosotros o que nadie quiera venir porque van a tener terror de trabajar con nosotros, ¿ok? Entonces, es bien importante hoy en día que nosotros comencemos a trabajar los indicadores que se llaman indicadores de experiencia y esos indicadores de experiencia tienen que ver con qué? Con la experiencia postulante, o sea, tiene que ver con todo el proceso de vida de un colaborador desde que ingresa hasta que se va de la organización entonces, es el postulante es primera experiencia luego tienes el postulante que pasó a ser candidato pasa sus entrevistas tiene otra experiencia el que ingresa tiene otra experiencia el que ya trabaja que ya está continuo tiene otra experiencia que ya los dos primeros postulante y candidato tiene que ver mucho con los procesos de selección entonces son indicadores el indicador de experiencia postulante y el indicador de experiencia de candidato tiene que ver con proceso de selección el indicador de experiencia de ingresante tiene que ver con el proceso de inducción y la experiencia del colaborador tiene que ver con todos los procesos durante el tiempo de vida del colaborador ya sea encapacación desempeño compensaciones relaciones este relaciones laborales clima cultura comunicación todo eso entra acá y finalmente la experiencia del colaborador cuando se va muchas veces maltratamos a los colaboradores que se van porque bueno ya se van personas que se van primero que nos invade las redes si hacemos algo malo y además que queda el ejemplo para los que se quedan entonces tengamos mucho cuidado con eso entonces hoy en día nuestro reto es generar indicadores ustedes miran pero ¿cómo se cosa? ¿cómo construye un indicador de experiencia de postulante de experiencia del candidato básicamente son encuestas donde nosotros tenemos que tener cuáles son esos esos temas es como cuando hacemos clima y tenemos dimensiones cuáles son esos temas que nos interesan reforzar en el candidato esté contento tiempo calidad de la atención información que le hemos dado en fin ¿qué cosa es lo que el candidato miren antes a partir del candidato ¿qué es lo que el candidato para el candidato le genera valor? y a partir de lo que el candidato le genera valor lo ponemos como ítems hacemos nuestras encuestas y tendremos un indicador de cómo está y miren qué interesante es ahora porque las empresas que están trabajando indicadores de experiencia lo más retador ¿saben qué es? que las publican en internet entonces uno entra a la empresa que está trabajando con el indicador de experiencia y no es que este indicador lo tenga el ejecutivo lo tiene el candidato o sea yo que no estoy trabajando para esa empresa yo voy a mirar y voy a mirar la experiencia del candidato de esa empresa está en 50% la experiencia del ingresante está en 80% o está en 100 está en 95 esa empresa me interesa miren cómo nos volvemos vulnerables ante el medio ante el mercado laboral pero si nosotros somos buenos no nos interesa ser vulnerables porque nos vamos a forzar pero todo esto significa mucho trabajo de parte de nosotros mucho empoderamiento y una calidad y unos estándares súper altos decidamos nosotros dónde queremos estar si queremos trabajar indicadores tenemos que estar apostando por altos andares de calidad en nuestra gestión y aquí quería avanzar con algo más que es un poco más elaborado pero también creo que es interesante e importante que lo sepamos gestión resultados indicadores de experiencia del usuario y tenemos lo que le llamamos muchos hemos escuchado hablar del cuadro del cuadro de mando integral o el balance scorecard hay uno que es corporativo que es el organizacional y hay otro que puede ser el de recursos humanos ¿qué tiene de especial esta metodología? porque finalmente es una metodología esta metodología lo que hace es en lugar de tener indicadores sueltos lo que hace si sabes qué Frida tengamos ejes y me interesa trabajar cuatro ejes y intégrame o sea propónme indicadores pero que esos indicadores estén relacionados entre ellos y que impacten entre ellos y esos indicadores que me impactan también impactan directamente a la organización si algo pasa acá me impacta acá y yo te voy a alertar digo ojo acá me están bajando necesito que refuerces acá y todos estamos alineados a través de indicadores ¿ok? esta metodología te pide o sea se basa en cuatro en cuatro ejes primer eje que es el eje financiero segundo eje que es el eje del cliente tercer eje que son indicadores relacionados con procesos y cuarto eje que está relacionado con el aprendizaje y el crecimiento voy a explicarles un balance de recursos humanos qué tipo de indicadores contiene desde la perspectiva del cliente o sea su primer eje contiene dos tipos de indicadores un indicador que tiene que ver con indicadores que le generen valor a los directivos de negocio o sea o de línea o a los socios de la organización ¿ok? qué cosa el directivo de línea le interesa que le dé recursos humanos entonces yo no voy a inventarme mi indicador me voy a ir a todos los gerentes a preguntarles qué cosa espera de recursos humanos a partir de ahí generaré un indicador que vaya a generarle valor a ellos ¿ok? en segundo lugar voy a ver en los empleados qué cosa es lo que los empleados los hace sentirse satisfechos en la organización que los hace siempre comprometidos y tiene que ver ¿con qué? con experiencia del usuario ¿ok? por el lado de la parte financiera es bien importante que de una vez entendamos que nosotros no somos un área de gasto nosotros tenemos que vernos como un área de inversión siempre vamos a ser un área de gastos en donde lo único que hacemos es pedimos pedimos levantamos la mano y pedimos plata levantamos la mano y pedimos plata yo siempre pongo un ejemplo imagínense que nosotros nos vamos a ir a un banco ¿ok? recursos humanos y queremos hacer un proyecto si fuéramos a un banco y llevamos un proyecto ¿qué es lo que nos va a decir el banco? ok, perfecto tú como área de recursos humanos que quieres que quieres este proyecto o sea, quieres que yo te financie este proyecto ¿dónde está tu tasa de retorno de inversión? ¿cuál es el beneficio que vas a tener con esto? ¿por qué te voy a dar yo plata? ¿cómo me aseguras que me va a regresar mi plata? si no me aseguras no te doy ¿por qué? tendría que darnos dinero si no le estamos devolviendo no estamos retornando para que siga funcionando no Frida pues que la gente tiene que ser feliz tiene que estar contenta yo no digo que no esté feliz y contenta que tiene que tener un buen ambiente perfecto pero asociamos eso con productividad asociamos eso con logro si vamos a hacer acciones que no van a estar asociadas a logros y productividad ¿para qué las estamos haciendo? si el banco no nos va a dar la organización tampoco nos va a dar presupuesto entonces bien importante es que nosotros demostremos cómo estamos retornando la inversión o demostremos los beneficios que estamos teniendo con esta inversión que estamos haciendo ¿ok? eso es bien importante por otro lado en la parte de procesos que es lo que más conocemos lo que nos es más fácil es qué indicadores de procesos de cada uno de los procesos que tenemos vamos a poner y aquí mi recomendación es que trabajemos indicadores y prioricemos cuáles son en este momento los objetivos de la organización por ejemplo si la organización en este momento lo que necesita es consolidarse quizás mis objetivos tienen que ir más por conciliar la capacitación si en este momento la organización va a expandirse quizás mis objetivos tengan que ver más por el lado de selección si lo que yo necesito en este momento es una nivelación salarial porque realmente estamos muy bajitos y lo que quiero es retenir al personal porque si tengo que hacer todo un plan de retención en términos salariales tendré que ir por la parte de compensaciones entonces lo que tengo que saber es a dónde va la empresa y cuál estrategia voy a usar yo para ver qué indicadores de procesos son los que voy a trabajar para este balance de corta ojo yo puedo tener más indicadores internos pero aquí solamente van a ser esos indicadores claves que voy a asociar directamente con la estrategia de la organización ok que digamos son los que tendría el gerente del área y finalmente la perspectiva de aprendizaje y crecimiento que tiene que ver básicamente con qué tiene que ver con no no hablemos de la capacitación o el aprendizaje de la organización en este caso el balance de corta de recursos humanos tiene que ver con qué indicadores de crecimiento o de aprendizaje voy a tener yo como área de recursos humanos ok es para mi área muy bien importantísimos señores si tenemos gestión tenemos resultados tenemos de experiencia tenemos el balance tenemos eso ¿cómo elijo? o sea hay tantos indicadores ¿cuál elijo? no nos llenemos de los indicadores usemos el principio de Pareto ¿cuál es el 20% de indicadores que me va a generar un beneficio del 80% de la organización? primera cosa miremos estrategias de negocio segunda cosa miremos qué cosas podemos aportar y qué cosas le genera valor a la organización y esos son los indicadores que vamos a ir vendiendo ok eso es bien importante entonces hay que saber qué vamos a medir y para qué lo queremos medir no nos llenemos de indicadores que después decimos ¿y esto para qué sirve? no queramos llenar las cosas con un montón de gráficos y no tenemos valor ok ahora cómo saber si ese indicador que estamos buscando es preciso es oportuno y es adecuado yo les voy a dar cuatro tips ok pueden encontrar más en internet o en la bibliografía pero yo les voy a dar cuatro que para mí me funcionan cuando yo quiero buscar un indicador yo lo primero que digo ¿tiene impacto? o sea ¿ese indicador va a medirme algún impacto sobre la organización sobre los resultados de servicios de rentabilidad de lo que de alguna de los de los objetivos que tiene la organización está impactando directamente número uno y número dos para que sea un referente y número dos tiene que ser visible para los que lo ejecutan o sea si yo soy en la capacitación yo tengo que ver que mi todo mi esfuerzo se está viendo en el en el indicador si no hago un esfuerzo ¿para qué? no se visualiza no se vende entonces ¿para qué mi esfuerzo? número uno número dos importantísimo se tiene que cuantificar objetivamente hace poquito he tenido una una ha habido una sustentación de un proyecto y decía pero ¿dónde están las estadísticas? o sea me dice hay muchas personas que quieren esto hay pocas personas que son muchas personas desmotivadas hay pocas personas que tienen acceso ¿cuántas son muchas? ¿cuántas son pocas? o sea pongamos todo en número si no lo puedo cuantificar no lo puedo medir ¿ok? y tiene que ser comprensible para cualquiera o sea no puedo poner un indicador que no lo entienda o sea yo leo el indicador y el indicador por sí mismo se tiene que entender por ejemplo yo digo indicador de rotación de las personas que se van voluntariamente ok ya sea rotación es cuántas personas se van en el mes voluntariamente sobre el total de personas que hay en la organización ya está no tengo nada que discutir es claro el indicador y finalmente tiene que ser repetible ¿qué quiere decir esto? que yo mensualmente anualmente tengo que usar el mismo indicador tengamos mucho cuidado lo he visto usan un indicador y al año siguiente o al año siguiente no este no mejor cambiemos no al otro cambiemos y si vamos cambiando no podemos hacer una comparación ni podemos gestionar nuestros propios nuestros propios procesos porque no podemos hacer una trazabilidad de lo que estamos trabajando es importante pensemos sentémonos tengamos uno dos una semana para pensar realmente qué objetivo qué indicador tiene sentido me hace sentido para mi gestión ha sentido la organización lo voy a poder medir la gente lo entiende y además lo voy a poder repetir ¿ok? eso es bien importante y finalmente lo que quiero decirles es si queremos ser señores visibles en la organización hagamos uso de los indicadores ¿ok? mostremos a través de ellos cuál es el valor que nosotros estamos generando a la organización es la única manera los lindos discursos son complementarios pero realmente por lo que nos van a medir es por los indicadores y por los resultados que están puestos en esas métricas ¿ok? bueno eso es lo que quería compartir con ustedes como exposición me parece que ahora viene una ronda de preguntas muchas gracias estimada profesora Frida por la exposición clara y precisa de tan importante tema ahora continuamos con la ronda de preguntas y la primera consulta es la siguiente ¿conoce algún caso de construcción y aplicación de indicadores en la gestión de recursos humanos en el sector público? a ver que hayan construido no no como no como 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 institución no lo conozco lo que sí te puedo decir es que quien está trabajando indicadores pero que también está como por procesos es servir como te digo tú puedes ver en servir hay algunos algunos indicadores pero no he visto ni en las instituciones más grandes que todavía estén trabajando en los indicadores como un como un paquete de indicadores no lo no lo he visto y trabajo con empresas grandes del estado que todavía no lo están trabajando y por eso por eso es importante esta esta reunión porque estamos en el día a día y nos olvidamos que esto que esto hay que trabajar entonces una cosa bien importante es que comiencen mis sugerencias comiencen por cada uno de sus procesos a ir construyendo sus indicadores de gestión y de resultados y luego que van construyendo esto ya lo puedan tener lo puedan amarrar en un sistema más integral pero no no he visto ni en las grandes instituciones todavía muchas gracias profesora y la siguiente pregunta es ¿cuáles son las principales dificultades y desafíos en la construcción y el uso de los indicadores? a ver la primera dificultad que tienes es la definición de tu indicador o sea los indicadores de gestión son fáciles porque tú dices ok en capacitación porcentajes porcentaje de cumplimiento es fácil la dificultad está cuando construyes tu indicador de resultado porque ahí lo que tú tienes que hacer es ponerte a pensar qué resultado le interesa al área o a la organización a la cual le vas a vender porque piensen una cosa cuando nosotros tenemos indicadores financieros nosotros podemos poner uno u otro y dependiendo de qué ponemos ponemos una pantalla y ponemos otra pero lo importante es si ese indicador a nuestro usuario interno le hace sentido el resto o la dificultad está si al indicador si al indicador si al cliente interno le hace sentido si no le hace sentido por más lindo que sea tu indicador no va a funcionar y la segunda cosa importante es si lo puedes si vas a tener cómo cuantificarlo porque yo lo puedo tener pero si no tengo herramientas si no tengo una metodología y no tengo registro de la información de la data no me va a servir absolutamente entonces si me pregunto dificultades y retos es uno o sea que tenga valor para mi área usuaria o sea aquí se lo voy a mostrar o para mi 6 holders y dos que lo puedan medir eso es fundamental muchas gracias profesora y la siguiente pregunta nos realiza José y él nos menciona lo siguiente ¿qué herramientas tecnológicas son las más sencillas de emplear para llevar la medición de los indicadores? a ver la más sencillita te agarras con Excel este si quieres trabajarlo la ventaja del Excel este si lo quieres trabajar por ahí puedes trabajarlo con macros o sea si conoces algo de macros puedes ir trabajando ahí eso sería lo más sencillo porque depende en qué nivel estés qué tipo de reportes tienes puedes jalar información y la otra cosa también es una de las que yo uso son o sea lo más sencillo para mí si me dices es a través del Excel con macros es lo más sencillo y luego de ahí ya pueden ir dependiendo de lo que van construyendo se pueden hacer trabajar cuáles de mando en macros y en Excel se pueden trabajar tranquilamente cuadro de mando pero pero lo importante es lo siguiente yo puedo tener mis indicadores ok lo importante es cómo se alimenta entonces yo lo que tengo que tener y eso es lo que tenemos que tener en los humanos es ok de dónde jalo la información que puedo jalarla miren y a través de macros yo puedo de Excel yo puedo jalar de otros sistemas no tengo que tener grandes cosas yo puedo tener sistemas de mi planilla de otros sistemas simplemente se hacen interfaces lo pongo en el Excel y se hace no es complicado simplemente búsquense a alguien que maneje bien las macros que tenga mucha idea de lo que es el flujo del proceso para que alimente eso y lo pueden hacer no tiene que ser grandes complicaciones muchas gracias profesora y la siguiente pregunta es de Leslie y ella nos menciona lo siguiente es posible modificar un indicador para mejorarlo y en qué momento sería oportuno hacerlo ya cuando dices modificar para mejorar voy a voy a voy a conversar según lo que entiendo yo tengo un indicador que está en un 50% o en un 40% es indispensable que lo mejore o sea si yo ya estoy en rojo es mi obligación tener que mejorarlo ¿cómo lo mejoro? a través de diferentes estrategias tengo que ver qué cosas lo que me están funcionando por ejemplo imagínate que tú estás te pongo el caso estás en capacitación tú estás en el área de capacitación y ves que tu porcentaje de asistencia es del 20% entonces tú dices oye entonces lo que voy a hacer es invitar a cinco veces más para que se me llene la sala eso no tiene lógica analiza detrás cuáles son los factores por los cuales se viene tan poca gente el tema no les interesa lo haces a última hora el profesor no es bueno ok y cambias cambias acciones haces una serie de planes y acciones para que se mejore tu indicador ahora si tu pregunta es si yo tengo un mal indicador que está muy bajito puedo dejar de lado y mejor me agarro otro indicador puedes hacerlo pero te estás engañando tú y estás engañando a los demás o sea si ese indicador realmente era bueno lo que tienes que hacer es mejora porque el indicador te está reflejando tu gestión entonces mejora tus acciones para que ese indicador suban ahora si el indicador tú ves que no tiene sentido que no te está generando valor a irse en cambio ese indicador muchas gracias profesora continuando ahora con la siguiente pregunta lo realiza Débora y ella nos menciona lo siguiente ¿de qué manera los indicadores se relacionan con la evaluación de desempeño del personal y cuántos indicadores sería recomendable para un proceso de selección? mira buena pregunta son dos tipos de indicadores ¿ok? una cosa son los indicadores a ver vamos a ver voy a hablar primero los indicadores que estamos hablando acá vendrían a ser como los indicadores que debería tener de repente el gerente o de repente los jefes entonces son los mismos son los mismos o sea lo que en la evaluación de desempeño lo que tú haces es lo siguiente cuando estoy hablando del directivo ¿ok? vamos a dividir el directivo del resto el directivo tiene que definir tiene que ponerse objetivos e indicadores que estén alineados a la estrategia por tanto tiene que ese indicador es el que tiene que ser el indicador que lo venda como que genera valor entonces si tú me preguntas ¿qué relación hay? es el mismo o sea ese indicador de desempeño debería ser ese indicador que estoy usando para demostrar mi desempeño y mi gestión de área ¿ok? por otro lado yo puedo ir teniendo mis indicadores de gestión y a quién le doy mis indicadores de gestión le voy a ir dando a cada una de las responsables de cada de cada de cada proceso entonces ¿cuál es el vínculo? el vínculo es totalmente directo esos indicadores que usamos en recursos humanos son los indicadores que deberían llevarme a mostrarme y a visualizarme con el resto de áreas lo que hay que hacer es busquemos cuáles son esos indicadores que realmente nos generen valor y nos den un plus y la gente nos vea pero son exactamente los mismos o sea ahí estamos cruzando información por eso les digo que Servir nos está ayudando en el sentido que nos está encaminando a trabajar en indicadores además les digo hay toda esa reforma de la gestión del directivo público en donde nos están donde una de las cosas importantísimas es que el directivo tiene que generar resultados todo directivo tiene que generar resultados y ahí están incluidos los directivos de recursos humanos muchas gracias profesora y la siguiente pregunta es ¿se pueden aplicar indicadores si no hay una estrategia definida en la organización? sí sí puedes aplicar lo ideal es que tú tengas la estrategia y a partir de la estrategia todos sus indicadores los vayas encaminando pero si no hay una estrategia siempre hay lo que pasa es que puede ser que sea informal o no la tengamos comunicado comienza por trabajar tus indicadores de gestión y comienza por trabajar algún indicador resultado que tú veas que dentro de tu marco de acción lo puedas hacer y digas ok estoy aportando imagínate que tú dices ok yo ahorita no conozco cuál es la estrategia de la organización pero yo sé que si trabajo por ejemplo un programa de trainees en lugar de estar haciendo selecciones todos los días de practicantes y hago un programa de trainees y formo chicos que luego esos chicos puedan pasar a ser parte o sea postular a la plana o sea al staff ¿cuánto te estás ahorrando ahí? entonces y no hay que ir una estrategia pero tú ves que es una necesidad entonces puedes trabajarlo desde las necesidades que vas viendo de la organización entonces aprovechen alguna deficiencia que haya porque esa es una cosa bien importante cuando nosotros decimos que solo necesitan unos tiros y renegamos ahí chicos aprovechemos ¿qué cosa podemos hacer? porque en un desorden algo aunque sea pequeñito que hagamos ordenado y que salga todo el mundo nos va a poder ir a mirar entonces si estamos en una organización desordenada busquemos algo que la ayude la organización y la gente diga wow eso no lo habíamos visto y lo ha hecho recursos humanos muchas gracias profesora y la siguiente interrogante lo realiza Arturo y él nos menciona lo siguiente si puede dar algunos ejemplos en los indicadores de experiencia ajá ya en los indicadores de experiencia básicamente por ejemplo vamos a hablar de experiencia del candidato ok cuando hablamos de experiencia del candidato tú tienes unas fases y tienes unos unos a ver el candidato por ejemplo cuando la experiencia en cómo fue convocado la experiencia en cuánto tiempo se demora en responderlo la experiencia en el feedback que le dan o sea el indicador de experiencia es básicamente que tú tengas como un checklist de conductas de experiencias que quieres que pase el candidato o que pase el consulante y la persona va a contestar de una encuesta ok es una percepción de satisfacción si quieres míralo por ahí la experiencia del usuario es una es una evaluación de la satisfacción de lo que ha vivido y lo que haces es pones pones este las las situaciones que consideras que va a pasar te pongo el caso eso es a nivel de postulante ¿no? postulante podría ser cuánto se demoró si lo atendieron bien si le dieron bien la información si le dieron el feedback si le hicieron un buen cierre por ejemplo imagínate esas cinco cosas ya no quiero el postulante quiero ya yo estoy trabajando quiero algo que me hable sobre la gente con la que soy trabajando ok si estamos trabajando sobre la gente si quieres hacer el indicador ahí yo lo que te diría es que te voy a poner un ejemplo pero el mundo ideal sería que tú hables con cada una con un grupo de personas haga focus por ejemplo y digas ¿qué esperan del área de selección? ¿qué esperan del área de capacitación? ¿qué esperan del área tal? y eso que ellos están esperando son los que tú lo vas a poner en frases entonces por ejemplo yo espero del área de selección que sean transparentes en los procesos yo quiero que sean transparentes yo quiero que el área de selección nos dé feedback después de que nosotros postulamos a un proceso quiero que tengan feedback yo quiero que el área de capacitación nos permita tener este nos permita tener un espacio para practicar ok espacio para practicar entonces todas esas expectativas que tu usuario interno tiene respecto a los procesos tú lo vas mapeando y lo vas poniendo como 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 afirmaciones que la persona te va a evaluar como Likert del 1 al 3 o del 1 al 5 y a partir de ahí tú calificas todas las personas que te vayan a contestar la encuesta y tienes tu indicador eso es como se maneja que el indicador de experiencia muchas gracias profesora y para terminar las últimas preguntas es la siguiente si no se tienen bien definidos los procesos y procedimientos de la organización ¿cómo determinar los indicadores del talento humano? muy buena pregunta lo primero que tenemos que hacer es si tú quieres definir indicadores lo primero que tienes que tener es claro tu proceso ¿por qué? porque el proceso tiene un inicio y tiene un final y yo lo que hago en un indicador cuando hablamos de gestión es medir la eficiencia de mi proceso entonces lo primero que tengo que tener claro es cómo funciona mi proceso y qué cosas quiero medir en ese proceso entonces siempre que ustedes quieran ver procesos ok ¿dónde empieza mi proceso? ¿qué genera mi proceso? ¿en qué resultado genera el proceso? y puede ser que el proceso más que no esté bien definido es que puede ser que el proceso sea muy tedioso o engorroso que lo puedes optimizar pero sea engorroso o lo optimices el proceso te da un producto y tú puedes trabajar tu indicador sobre qué cosas quiero lograr por ejemplo yo tengo un proceso de selección que es súper engorroso ok pero a ti te interesa en ese proceso cumplir con un tiempo si yo necesito que sea en 15 días ok si yo me puse un indicador lo que tendrás que hacer es ok si yo me puse un indicador de 15 días voy y reviso mi proceso para ver dónde corto todo lo que toda la grasita para poder llegar a los 15 días entonces lo importante es conocer tu flujo del proceso y este proceso cuál es el valor que le está dando exacto cómo voy a medir que eso funciona o no funciona ok pongo este indicador ya tengo el indicador todavía no puse el número simplemente sé número de días ahora dependiendo de cuándo engorroso sea yo pondré más días y si veo que es más 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 simple le pongo menos días o yo me comprometo a ponerle menos días y por tanto a mejorar el proceso y eso señores en el estado lo podemos hacer muchas veces decimos no eso no se puede porque tenemos limitaciones de normas no señores la eficiencia en los procesos es una gestión directamente de nosotros y de nosotros depende ok muchas gracias profesora y la última pregunta lo realiza José y él nos menciona lo siguiente recursos humanos tiene que ver con un buen clima laboral qué hacer cuando hay dos integrantes del equipo que no se llevan muy bien y esa enemistad provoca bajo rendimiento en los indicadores de resultado a ver si las personas no se llevan bien depende depende mucho de cuál es tu posición ¿no? si eres jefe si eres par o sea qué injerencia tiene sobre las personas a ver si si las personas se llevan mal este habría que conversar ¿no? o sea pero no conversar en la parte superficial habría que indagar más hay que ser como psicólogos ¿no? muchos hoy en día estamos estudiando coach ontológico coach equitativo porque nos hemos dado cuenta que trabajar sobre la psicología sobre los comportamientos es muy importante en los nacionales si tienes eso ahí yo lo que te recomiendo es dependiendo del rol que tengas si tienes un rol de jefe es primero conversar con ellos porque de hecho que si se llevan mal pueden pasar dos cosas hay veces que es un tema de química y ahí complicado pero ahorita te doy un tip y otra cosa puede ser que hay un problema de malinterpretación de algo entonces hay que ir conversando porque cuanto más tiempo pase más supuestos me hago sobre la otra persona número uno y número dos yo creo que hay que conversar o sea primero para ver cuál es el trasfondo de la de la de la discusión o del malestar o la antipatía que tienen uno por el otro y segundo dependiendo de tu rol también es apelar que finalmente más allá de nuestras diferencias tenemos que poner por encima del equipo entonces habría que conversar con ellos pero ya es un tema que no va por indicadores ya va más por un tema de gestión del líder que está ahí pero no que no lo dejen pasar porque eso se va a hacer una bola de nieve y no va a quedar entre ellos dos porque ellos dos cada uno tiene sus amigos y al tener sus amigos tiene su mancha y cada mancha va finalmente a ser una coalición y va a terminar habiendo un conflicto mucho más grande en los rases muchas gracias estimada profesora por su participación en el webinar el día de hoy y también estimados participantes gracias por sus interesantes preguntas que realizaron estos y más temas se tocarán en nuestra maestría en recursos humanos y gestión organizacional a continuación nuestro ejecutivo comercial de la escuela de posgrado de la universidad continental Alex Aguirre nos hablará acerca de nuestra maestría en recursos humanos y gestión organizacional adelante Alex muchas gracias por el pase Anali buenas noches con todos los participantes mi nombre es Alex Aguirre Giron soy ejecutivo comercial encargado de la maestría en recursos humanos y gestión organizacional diseñada para profesionales del sector público en lo que respecta a nuestra maestría el plan de estudio se divide en cinco ejes temáticos dentro de ello vemos lo que es la modernización de la gestión de personas desarrollo y rendimiento competencias gestión organizacional y finalmente derechos individuales y colectivos bien en lo que respecta a la forma y obtención del grado de maestro existen dos formas que es la tesis y el trabajo de investigación es por ello que dentro de nuestro plan de estudio brindamos los seminarios como apoyo y asesoría para su investigación en lo que respecta a las certificaciones que ustedes obtendrían en nuestra maestría es que al culminar los cursos y después de haber aprobado la sustentación de su tesis recibirán su grado de maestro en recursos humanos y gestión organizacional a nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental del mismo modo van a obtener certificaciones progresivas que es el diplomado en gestión de personas diplomado en gestión de personas y servicio civil profesional vemos también dentro de estas certificaciones progresivas el programa de especialización en servicio civil el programa de especialización en gestión del talento y competencias directivas y finalmente también el programa de especialización en gestión organizacional significa que desde que ustedes inician la maestría hasta el finalizar obtendrían en sí cinco certificaciones en lo que respecta a nuestra frecuencia de clases es en una modalidad presencial sin embargo por la coyuntura que estamos viviendo nuestras clases se estarían iniciando en modalidad de distancia en tiempo real hasta que se puedan retomar las clases 100% presenciales cuando el gobierno lo disponga siguiente diapositiva por favor bien en lo que respecta a nuestra plana docente contamos con profesionales con amplia experiencia tanto en el sector público como privado a nivel nacional e internacional dentro de ellos contamos justamente con nuestra ponente del día de hoy la señorita Frida Martí Corena quien es directora de recursos humanos en DHO Consultores cuenta con una maestría en administración de negocios el MBA por la escuela de alta dirección y administración de España asimismo contamos con la participación de Marcelo Cedamanos quien es exgerente general de Servir doctor de gobierno y administración pública por la universidad Complutense de Madrid dentro de ello también contamos con la señorita Ana Cecilia Risi quien es secretaria técnica del tribunal de servicio civil ex viceministra de trabajo ex secretaria general general de la contraloría general de la república y cuenta con un MBA por ESAM dentro de nuestra plana docente también contamos con el profesor Andrés Corrales Angulo quien es gerente de desarrollo de la escuela de poderado de la universidad continental es también ex gerente de desarrollo de la gerencia pública de Servir y cuenta con un máster en administración pública por la IWOG de España siguiente diapositiva por favor como parte también de nuestros docentes representativos citamos como por ejemplo a Rubí Rivas Maguín Viviano Eduardo Alfaro Evelyn Camacho siguiente diapositiva por favor Yannick Trujillo Ángel Portugal Omar Guevara Ricardo Matallana siguiente diapositiva por favor ahora ¿por qué estudiar esta maestría en la escuela de poderado de la universidad continental? nuestras cifras nos respaldan contamos con más de 135 mil alumnos y egresados de nuestros programas nueve ex ministros de estado como estudiantes 22 ediciones de la maestría de administración de negocios del MBA 64 ediciones de la maestría en gerencia pública 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del estado y 134 ediciones de la maestría bien finalmente quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo ante cualquier consulta duda que tuviesen la diapositiva está figurando mi número para poder ayudarles no sin antes me despido en invitarlos a participar de nuestra maestría que sin duda alguna va a contribuir bastante en el ámbito profesional y laboral muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a ti Alex por la información estimados participantes estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta la cual estará disponible sobre el día de hoy una vez completada podrán acceder a la constancia digital recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo máximo de 30 días posterior al evento y adicional a ello se estará enviando también la grabación del evento así mismo los invitamos a ser parte de nuestro grupo de whatsapp donde podrán acceder a artículos tips del docente y descuentos exclusivos estamos también compartiendo el enlace y para mayor información de nuestra maestría en recursos humanos y gestión organizacional ingresen al enlace que estamos compartiendo estimada profesora Frida le invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento bueno primero agradecerles por este espacio e invitarlos a seguir la maestría creo que es un espacio muy importante para nosotros como gestores de recursos humanos porque la maestría nos va a dar una visión tanto de la parte pública como de la parte de negocio como de la parte de recursos humanos y nos va a dar una visión integral y nos va a ayudar a ver cómo podemos nosotros nuevamente insisto y es mi palabra favorita generar valor dentro de la organización a través de cada uno de los procesos que están en esta que son parte de nuestros subsistemas nuestros sistemas de recursos humanos nada espero poderlos encontrar pronto poder compartir experiencias poder compartir conocimientos y hacer crecer esta comunidad de recursos humanos con la fortaleza que merecemos y hacernos notar dentro del sector público felicidades para todos y que tengan una buena noche muchas gracias a usted profesora por su participación en el webinar del día de hoy de esta manera damos por concluido nuestro evento el poder de los indicadores en la gestión de recursos humanos para el sector público agradecemos la participación de nuestra ponente Frida Maticorena y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales de parte de la escuela de posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación muchas gracias gracias hasta luego un saludo